Ella no dijo nada Con el sueño tan roto Con la cara tan blanca Mientras la soledad Le arrugaba el vestido Trepando a su falda Ella no dijo nada Ni una sola palabra Aquella fría noche Mientras yo la dejaba El espanto a sus ojos Le ahueco la mirada Y mezclando su rímel Dos lágrimas negras Teñeron su cara Juro que me dio miedo Verla así me asustaba Que apuré la partida Y sin despedida Me fui de la casa Pero al cruzar la puerta Me gritó con el alma Me lanzó con dolor La peor maldición Esa boca gitana Ojalá te enamores Ojalá te confundan Los aromas tantas flores Ojalá que la lluvia Cuando caiga no te moje Y que sientas violento Como el corazón Como el corazón se rompe Ojalá te enamores Ojalá Ojalá que le esperes Una diez y cien mil noches Y que cuando ella vuelva No te animes al reproche Aunque traiga consigo El perfume de otros hombres Ojalá te enamores Como nadie en la tierra Ojalá te enamores De alguien que Jamás te quiera Música Fue tan loco Fue tan loco aquel grito Que al salir de la casa Corrí ciego de miedo Por aquella calle Con la sangre helada Fue tan sabia la frase Tan salida de su alma Tan salida de su alma Que sentí aquella noche Como su deseo Marcaba mi karma Ahora vivo perdido Y amando a quien no me ama Cumpliendo con dolor Esa cruel maldición De su boca gitana Ojalá te enamores Ojalá te confundan Ojalá te confundan Los aromas Tantas flores Ojalá que la lluvia Cuando caiga No te moje Y que sientas bien lento Como el corazón Se rompe Ojalá te enamores Ojalá Ojalá Que le esperes Una diez Y cien mil noches Y que cuando ella vuelva No te animes Al reproche Aunque traiga consigo El perfume de otros hombres Ojalá te enamores Como nadie en la tierra Ojalá te enamores de alguien que Jamás te quiera Gracias por ver el video